¡Ari, vayas, alima! ¡Ari, vayas! ¡Ari, vayas! De los hinchas de Alianza Lima que se suscribieron a la pretemporada 2015 Vamos a tocar la puerta Vamos a ver que más nos recibe en esta parte de la habitación Vamos a tocar de nuevo Muy bien, ahí está Víctor Cedrón entonces nos recibe Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alianza Lima Noticias, Alianza Lima Radio desde Perú Llegando para esta pretemporada 2015 Y no solamente llegamos nosotros, sino que también llegan los hinchas que se suscribieron a la pretemporada 2015 ¿Cómo estás Víctor? Bien, contento por este tiempo que tenemos preparándonos Y estamos a punto creo que de un campeonato corto Y de una libertad que va a ser importante para nosotros Muy bien, nos encontramos también acá con, no sé si las cámaras de Giovanni Báez Castillo Está Pablo Albarracín, Roberto Cucurucho Guizasola, Yoshimara Toche, Julio Landauri Muchachos, les voy a pedir solamente unos minutos de su compañía aquí en Alianza Lima Noticias Esta es la tablet que vamos a sortear a los hinchas que se suscribieron a la pretemporada 2015 Y acá están los tickets Ustedes se van a encargar de hacer de notario público Se van a encargar de ver exactamente quién va a ganar Muy bien, solamente hay números Ahí no hay nada Ahí está la tablet, ¿cómo que no? ¿Cómo dice Cucurucho? No, está vacía la caja No, no, ahí está la tablet, ahí está la tablet Solamente hay números, no hay nombres en estos tickets Lo que sí vamos a hacer es que ustedes van a cantar el número Ustedes deciden, si lo hacemos a la primera, a la segunda o a la tercera A la tercera, muy bien Listo A ver, Yoshimara, ¿tú qué dices? Tercera, papi A la tercera, que digo Pompinchu Muy bien Entonces, ahí tienen ustedes el esto Vamos a chocolatear Y Yoshimara va a chocolatear Julito, ¿cómo ves este sorteo? Bien, bien, bien Ahí hay que mover, hay que mover Que lo saque el cucurucho, ¿sabes con qué? Pablo, un agradecimiento para los hinchas No, el primero no vale Pero un agradecimiento, Pablo, para los hinchas de Alianza Lima Que se suscribieron a esta pretemporada 2015 ¿En serio o a la jugada? No, no, con todo Métele su ají como Yoshimara Toche Muchas gracias para todos los hinchas que nos siguen de acá La gente está trabajando duro, ¿no? Para conseguir el título Cucurucho, te veo serio Pero por ahí creo que tus palabras tienen que ser ¿Cuál es el promedio de edad en esta habitación? A ver, más o menos, en promedio ¿Cuántos años, Víctor? 21 Cristian 23 Voy por allá entonces Julito, ¿promedio de edad? 15 ¿Vos podés decir? 28 Yoshimara 25 Pablo 25 25 años Cucurucho No me mire así, Cucurucho Muy bien 30 años, pero tú tienes más noche que yo Ahora ven el clavo, muchachos Pablo, te voy a dar el micro para que tú dirijas este sorteo Vamos a ponerlo acá para que tú te encargues de todo el trabajo Venga, Pablo Barraín Ahora me compare, Diosimara Toche, el callao, la gente de San Juvas Uy, no salió ¿Dónde es el número? Acá está Espérate, no vale, pero los canto igual 21 12 0 264 Que pena, que pena Lo sentimos, lo sentimos Lo sentimos, pero no te hace llevar nada A ver qué saqué otro Vamos por eso, que el chocolate de Vika, nadie que está muy tímido Dale Vika Dale Vika Dale Vika El tímido, el tímido El más joven, P, el más joven, P ¿Por qué es Buen Sierra? No seas sapo, pechato también, pecaosa Cucurucho, saca pecaosa, saca, P Ese es el ganador, P, oye Mi compadre, ventanita ¿Por qué? 20 9-9 18 Ese es él Ese es el ganador Ese es el ganador Ese es el ganador Entonces ahí tiene Yoshimara Toche Tiene la tablet El número, repetimos 2-9-9-0-18 Vamos a darle a Julio Landauri Que corrobore el número Julito, por favor Corrobore el número del ganador Sí, es correcto Tienes que cantar el número, pero Julito, por favor Ah, sí, es correcto A ti, G Muy bien No quiere dar más este hincapié Muy bien, muchachos Les agradecemos entonces Ahí está Yoshimara Toche mostrando la tablet Del ganador 2-9-9-0-18 Ahí está la tablet de Alianza Lima Entonces Muy bien, listo Listo, muchachos De verdad les agradecemos bastante De haberle permitido estos minutos Acá a Alianza Lima Noticias Llego desde Perú Gracias a los suscriptores De Alianza Lima Salud a toda la gente de Perú Agradecerle a la gente Que nos está apoyando desde acá Nosotros estamos haciendo un esfuerzo Junto con Con mis compañeros Con Cueva Y vamos a elaborar el título No, pero envíen los saludos A las personas que tengan que enviarles Ya lo hizo Pablo De repente un saludo muy especial Para la familia A la esposa A la gente que está allá A mis hijos A mi esposa Que la quiero mucho Y muy pronto voy a estar allá Pablo Te amo mi amor Y a mi hijito también Saludo especial para la familia Para mis hijos Para mi madre Para mi esposa Y que no se esperen Que ya llego ya Con la comida favorita Tienen que esperar Saludos para mis hijos Para mi esposa Para mis hermanos Y que la quiero mucho Muy bien Vamos por acá con Víctor Cedrón Víctor, un saludo especial Para mi familia Mis padres Y mi señora Y mi hijita Rafaela También para mi señora Y para mi hija Que es lo más importante Para mi Desde acá Giovanni Báez Castillo Pedro Toledo En la fotografía Cristian Ñiquin Se despiden de esta habitación De todos los compañeros De Alianza Lima Alianza Lima Noticias Alianza Lima Radio